Y pregunta compleja, vas sentada en el transporte público y ves a una anciana Un hombre con muletas y una embarazada Tienes que ceder tu asiento, a quien se lo cedes y por que Como dice una pregunta compleja Vas sentada en el transporte público y ves a una anciana Un hombre con muletas y una embarazada Tienes que ceder tu asiento, a quien se lo cedes y por que Que no tengo ni puta idea Tengo que elegir a uno Si tuviera que elegir a uno Pues yo diría Yo diría que a la embarazada Porque si la embarazada Se cae No se muere uno Si no se mueren dos A cambio la anciana se cae Se muere uno Y el hombre de muletas Pues se muere uno Un kill, un kill Y son un kill, un kill Versus dos kills Entonces obviamente pues Embarazada Tienes que ceder tu asiento ¿A quién se lo cedes y por qué? A la embarazada no Porque quiero decir la embarazada ¿Qué? La embarazada porque ha querido ¿Qué? Oye, oye, oye ¿Qué? Que lo hubiera pensado antes Quiero decir Se pone un preservativo Y se acabó Ella ha decidido quedarse preña Pues se apañe con sus consecuencias No El de la muleta Cristinini MVP MVP Dos kills Nice Es decir, total Va a tener que ir al médico regularmente Porque tiene una muleta Con unas cayolas Lo tienen que mirar Pues si va por una pierna por dos Pues tampoco hay mucha diferencia Entonces Entonces fue la señora mayor Esa sería mi respuesta Pero la abuela ya vivió mucho tiempo Ha tenido todo el tanto tiempo Para estar sentada Un ratito parada No le va a hacer daño Digo, ¿no? Difiero 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 muchísimo Eh 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 eh